Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario Aunque el camino sea largo y difícil, el aprendizaje adquirido será invaluable Puede que por ahora te parezca todo demasiado complicado, con escasos resultados Incluso planteándote dejarlo todo, pero eso sería un tremendo error No solo porque ya has invertido mucho tiempo, recursos, esfuerzo, sino porque hay luz al final de este túnel ¿Qué te parece muy largo aún? Bueno, nadie dijo que sería fácil, pero vale la pena continuar Parejas de Sagitario esta semana, novios, enamorados, esposos No se planteen la ruptura siquiera como una posibilidad Es lo que menos debe ocurrir entre ustedes No solo porque hay que proteger al amor, sino porque francamente sería un despropósito Si eres hombre Están tomando las cosas demasiado a la tremenda Mucho drama hay aquí No tiene lugar, no tiene sentido Esto se puede arreglar tan fácil Cuatro palabras bien dichas Expresiones de cariño Ofrecerle seguridad a la pareja Y no mucho más Así que no crean que esto es una crisis permanente Porque fácilmente pueden recuperar el terreno perdido Que no es gran cosa Y volver a ser los de antes Si eres mujer No tomes esto como una terrible tormenta Pequeño aguacero quizá De ahí no pasa Lo de ustedes tiene solución Porque hay sentimiento Eso no se ha perdido ¿Qué? ¿Se producen ciertos desencuentros? Bueno, es lo que le pasa a todas las parejas Pero el momento de la reconciliación Puede incluso hacer que estos pequeños desencuentros valgan la pena Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana Muéstrate más receptivo, más atento a los requerimientos de tus superiores Aunque algunos parezcan francamente disparatados Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Que no lo detectes en un inicio No quiere decir que no exista Tendrás que habituarte a ese modo de actuar A veces imprevisible A veces inexplicable Poco a poco irás entendiendo Y aportarás soluciones cada vez mejores Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Solteros de Sagitario Esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja Poco a poco Se abre paso en tu vida La posibilidad De un nuevo amor Y estás cada vez más En sintonía con el entorno Se te ve mejor Distinto Más impactante Si eres hombre Y es algo que parece Que están notando ya varias personas Este cambio tan positivo en ti Hay que aprovechar este buen momento Proyectate al mundo Y el mundo responderá Enviándote amor Si eres mujer De la más mínima ventaja De la más desapercibida virtud Puedes lograr algo impresionante En cuanto al amor Actuarás con gran inteligencia Para potenciar Todo lo bueno que tienes Todo esfuerzo que hagas en este sentido Tendrá muy buen resultado Sigue adelante Sin temor Y llena de esperanza Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando Al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Ir de lo que nos permite Ir a las tarjetas de crédito Y no me lo que nos permite Pero no me lo que nos permite En la parte inferior Lo que nos permite Gracias.